¿Cómo mejorar tus tiempos en Asfal 9 en 3 sencillos pasos? Paso número 1. Siempre pisa el freno cuando te rices de una rampa. Esto te tendrá por unos instantes tu velocidad que acumulaste en el aire, resultando en tiempo extra con ese impulso de velocidad. Paso número 2. Administra el nitro. En tramos largos y derechos, el nitro etapa 1 es tu mejor opción. Si sales de la calle, el nitro perfecto te ayuda a no perder velocidad. Y si saltas de una rampa, el impulso de nitro o el nitro naranja son tu mejor opción. Paso número 3. Salta el derrape antes de salir de curvas. Pisando el freno, cancelas un derrape. Y esto te ayudará a salir de una curva muchísimo más rápido que activando un impulso de nitro mientras sigues derrapando.